A más de 3.000 metros de altitud, una milenaria red de canales de piedra y arcilla infiltra a lo largo de las laderas de los cerros el agua de lluvias, ríos y quebradas y la transporta hacia acuíferos subterráneos que abastecen a comunidades campesinas y ayudan a reducir el estrés hídrico de Lima, una de las mayores ciudades del mundo ubicada en un desierto. Se trata de las amunas, una palabra quechua que significa retener y alude a un sistema de ingeniería prehispánico capaz de sembrar y cosechar el agua de las alturas y hacerla aflorar. En la comunidad campesina de San Pedro de Casta, en la provincia de Guarochirí, más de un centenar de comuneros trabajaron durante cerca de tres meses para rehabilitar 8.1 kilómetros de esta emblemática práctica ancestral, que en ese caso permite almacenar de forma natural en el subsuelo alrededor de 1.9 millones de metros cúbicos de agua. Uno de los picapedreros y encargados de la recuperación y el mantenimiento de la llamada Amuna Senegatambo fue Dilso Obispo, un joven de 23 años que antes de desempeñarse en esta labor se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Y lo hacemos con los materiales que tienen en la zona, por decir con las piedras cortadas, que tienen movimientos y con las arcías. Estas son las arcías con las que pegamos las piedras y formamos que sea un canal. El canal tiene una altura de 40 centímetros, ancho de 80 centímetros para poder caminar y ver cómo va el agua y para poderla arreglar, en dónde lo podemos arreglar, qué está faltando y todas esas cosas. Este joven recibió talleres de capacitación de la mano de la ONG Acuafondo y empresas privadas que impulsan la recuperación de las amunas en la subcuenca del río Santa Agulalia, uno de los principales afluentes del río Rimac, que a pesar de su deterioro en términos ambientales, provee el 70% del agua de Lima. Tal y como recordó AFE la directora de Acuafondo, Mariela Sánchez, estudios del Banco Mundial señalan que el 80% del agua que se infiltra en las amunas beneficiaría directamente a los comuneros aledaños, mientras que el 20% restante iría hacia la capital. Damos capacitaciones para que sea una comunidad empleable. ¿Qué significa? Que están aprendiendo a rehabilitar amunas y que van a poder ser contratados por otras instituciones, por otras cooperaciones en cualquiera de los pueblos aledaños a los cuales también ya estamos capacitando para la elaboración de proyectos de inversión, soñando con que algún día el gobierno pueda derivar recursos para más inversión, por más y mejor agua para Lima. Pero más allá de los beneficios directos de esta técnica ancestral que actúa como medida de adaptación al cambio climático, la directora de la ONG insistió en la generación de oportunidades de empleo y fortalecimiento de capacidades que brinda a los miembros de la comunidad.